Música Aquí o Mesías, non sei se me reciben Metede o cu en casa que nisto non te reciben Inver, a rapeiros que se exhiben Vou romperlle o imen, só pra ver como ximen Cheque, o imán de Oman, mago das mans Traga xedio cabrón, discípulos do Gudano Teo estéreo, envoltos en nubes de misterio Criado cos meus raps, criados en cautiverio Queren ser MCs, mais semellan chicles Pegados no Pukitre, agardando que os quiten Somos demasiado para ese celos de merda Pillo peta coa esquerda, o micro coa entre perna Cheque, checa, pedrido saca bayoneta Puñalabos no corazón e disparabos libretas Fumando petas en Nepal, escribo letras Mentre solto na pal pra queimar as vosas jetas Ah, emperador, suda yao, que dirán Falasco, puto reido, fan Ah, emperador, nunca se llevaidas, man Falasco, puto reido, fan Ah, emperador, suda yao, que dirán Falasco, puto reido, fan Ah, emperador, nunca se llevaidas, man Falasco, puto reido, fan When I drop bombs Que esperaban? Outro tema choromica Se sigo chorando, irmán Inundo Costa Rica Usón o imando Hip-Hop flipa Como destripar estereotipos Se segues pedindo vintage Mira esas pintas que queren ser como a mí Como a sigan así, vou nos afundir no ring Teni no ris, espías meus infiltrados Que filtran o que beben cando están desesperados E o chejo de pontacas pra pulir as putos mantas Imagina que tuas vallinas non foron a de tantas Contacta, contacto Aqueos detrás non cantan, só atacan cando cadelas Fan o can, can Infero na tua zona Ensi non sobra vida que non ten para diplomas Abandona Non te están ceco fan Para Kipling fun o home que pudo ser un punk Ah, emperador, suda yao, que dirán Falasco, puto reido, fan When I drop bombs Ah, emperador, nunca se llevaidas, man Falasco, puto reido, fan When I drop bombs Yeah, yeah Ah, emperador, suda yao, que dirán Falasco, puto reido, fan When I drop bombs When I drop bombs Ah, emperador, nunca se llevaidas, man Falasco, puto reido, fan When I drop bombs Game, 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 game… ¿Qué, qué, qué rapasero?